No tenemos resonancia, ¿no? Pero tenemos tomografía. Ojo, esto no es un print de la computadora del Weiser, ¿no? Pero es más o menos similar, ¿no? Este de ahí, una página, la pueden googlear, está acá, ¿no? Se da muchos cortes, corte de tomografía, no solamente cerebral, abdomen, toras, pelvis, la cual ustedes pueden reconocer la anatomía normal, ¿no? Y en base a eso, si ustedes aprenden lo normal, pueden ir a buscar lo anormal. ¿Y cómo se ve el cerebro normal? Esto es un corte a nivel de ángulo basal de citálamo, corte axial. Esto lo encontré la semana pasada, es una página web interesante, gratuita, de imágenes de neuroanatomía en tejido de necropsia, ¿no? O autopsia. Y te lo señalan muy bonito. Está en inglés, pero es muy, o sea, se ve bastante bien, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden hacer un match. Me aficioné un poco de la radiología, aprendiendo ecografía primero, antes de la residencia. Al inicio veía como ven cuando el cable se sale, ¿no? O ven toda lluvia, ¿no? Como en la televisión. O sea, no reconocen nada. Pero poco a poco te vas imaginando y buscando y reconociendo la anatomía normal. Y así es como yo iba aprendiendo a hacer ecografía, ¿no? Buscando la anatomía normal. Y si no sabía algo, no reconocía, ya iba a interner. Pero ya en la residencia he tenido que aprender a leer rayos X, tomografía cerebral. Y a partir de la pandemia, tomografías torácicas. Y a partir de este caso, o del caso del año pasado, o del del 2021, resonancias cerebrales también. Entonces, lo que hago es eso, ¿no? Ver anatomía normal y ver la imagen. Hay que reconocerlo. Entonces, acá pueden ver los ángulos basales y el tálamo. Y acá se ven. No hay mayor ciencia. Bueno, acá está marcado, según la imagen. Esto es de la web que les dije, ¿no? Y este es un corte puntual a ese mismo nivel. Para poder reconocer a grandes lados los ángulos basales y los tálamo. Pueden ser uniformes, simétricos. Y esta es la tomografía de la paciente. Incluso desde el día que ingresó a piso. Ya pueden decir, está normal. ¿Por qué? Porque no hay isquemia y no hay hemorragia. No, eso no es estar normal. Eso simplemente significa no hay infarto y no hay hemorragia. Pero es normal realmente, cuando uno le baja el contraste, se pueden ver mejor o diferenciar mejor las imágenes a la redundancia. Hiperdensas e hipodensas. Se ve un mejor contraste. Pero a grandes rasgos, acá no se ve muy bien, pero lo van a ver en los siguientes cortes. Estos ángulos basales están, este está más grande que este. Inclusive, protruye un poco hacia el ventrículo. También hay anormalidad en los tálamos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Esa es otra cosa. La mayoría ve en la computadora de los pabellones, solo corta axial, nada más. Y se quedan ahí. Pero pueden, hay una forma de ver, o inclusive hasta los cortes se lo dan abajo. Antes no lo dan, pero ahora he visto que sí dan todos los cortes. Coronal y sagital. También pueden ver ahí las sesiones. Entonces es un corte coronal, también de la misma zona. Pueden reconocer igual, ¿no? Van los basales, ya de otra disposición, y los tálamos. Y los ventrículos, bueno, ahí no están llenos de líquido, pero en la tomografía sí lo van a ver llenos de líquido. Lo mismo, esto es normal. Ventrículos, glógenos basales, tálamos, y acá también se ven. Parecería simétrico, pero si van hacia arriba, ven diferencias en la sustancia blanca entre la densidad. Esto no es normal, debe ser uniforme. Este es el corte sagital a nivel del tálamo. También tiene que ser uniforme, y acá ya ven diferenciación en la parte anterior y la parte posterior del tálamo. No es normal. Y, si ven también, son acuciosos, hipodensidad de la sustancia blanca de manera difusa. Este es un corte más central. También la protuberancia. Todo eso es uniforme, y acá se ve el tipo de densidad. Y se puede ver, si lo buscan, ¿no? Si son acuciosos, obviamente eso no lo busqué o no lo encontré en un minuto, ¿no? Tengo que sentarme ahí, ver las imágenes de un lado, bajar el contraste, subirlo, etc. Tiene queнов-no.